El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que llevará la cuenta al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, para ver cuánto le toma resolver la crisis de violencia e inseguridad que vive la entidad. Durante su campaña, recordó AMLO, Llunes Linares dijo que resolvería en seis meses el problema de inseguridad y violencia en Veracruz. Ya lleva cuatro meses, dijo, durante una conferencia de prensa en Veracruz. Piensan que van a resolver el problema de la inseguridad nada más con medidas coercitivas, como si la violencia se pudiera enfrentar con la violencia, insistió, y mencionó que las causas fundamentales del este clima de inseguridad no se están atendiendo incorporar a los jóvenes al trabajo y el estudio. La inseguridad y la violencia se deben a que no hay trabajo, se abandonó a los jóvenes y ahora se pagan las consecuencias. Agregó que en este periodo se registraron 210.000 asesinatos. Un millón de víctimas de la violencia desde que Felipe Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero con esa estrategia. Peña le siguió y no se resuelve nada. Dejanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, subimos videos todos los días, hasta pronto.